qué pasa de listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo ciber dragones todos nerfeados todos baneados y aún así dando batalla siendo competitivos y no lo digo yo de verdad lo dicen las copas case lo dice el gran torneo case este mazo no deja de sorprendernos sigue siendo un mazo terriblemente bueno la versión del de que estoy utilizando la pueden ver en la parte derecha de su pantalla y de igual forma les dejo el link en la descripción vamos entonces a mandar al cementerio a su arbata que es guerrero bestia y es fuego fuego y también nos dice que es guerrero bestia una versión rara de fire king con con resonadores aquí por su pollo vamos a ir por el apoyo de fusión cibernética ustedes ya saben que empezar con el núcleo en este deck es algo obligatorio o sea debes de tener el apk de duel links para que puedas jugar ciber dragón porque sí o sí tienes que empezar con este con este monstruo con el núcleo si no empiezas con el núcleo es porque estás jugando el juego incorrecto vamos a la segunda partida contra tu ex tóxica qué buen nombre estos son blue eyes o al menos eso parece y nos toca de segundo el deck sigue abusando del otk sigue siendo un deck extremadamente cochino que te puede pegar hasta cinco veces seis veces siete veces en un mismo turno dependiendo si te salen manos como la mía pues no no haces nada pero una mano bien una mano decente con el núcleo en primera mano pues sí si te terminas el deck y es la piedra blanca de los antiguos se viene cartas de la consonancia por supuesto alguien dudaba de eso bien aquí necesito o robar alguno de mis tres núcleos o robar el heraldo del abismo es decir necesito seis cartas seis cartas de 16 me sirven igual el apoyo de fusión cibernética me sirve son siete y si me pongo un poco más accesible puedo decir que hasta las dos fuerzas del espejo agante me sirven que terminan siendo nueve núcleo núcleo jamás dudé de ti eh jamás vamos a darle esto es apoyo de fusión cibernética o tecarlo no puedo pero bueno vamos a activar esto es de la mano y vamos a activar ciber estilo cartas puerta de fusión voy a tener que traer al al mamadísimo al dragón ciberfinal si es que no tengo otra más que traer al dragón ciberfinal quieres utilizar el efecto de apoyo de fusión cibernética uno, dos, tres me cargo al sincro al sincro shokan cosmic, libro de la luna y libro de la luna no sé es una versión cara por los bugs ¿tienes calis? bueno puedes utilizar calis dragón espiritual de azules ojos continuar para atacar y listo no sé para qué hizo el cambio siento que desperdició su sincro otro núcleo la fusión también me sirve y en caso de que quiera ser vermellón de que me saque al dragón de dos te sientas bueno tenemos los bugs para aguantar si se te ha algo cosmic tenemos juego igual si te falta bug les digo pueden sustituir por calis pueden sustituir por cadena demoniaca o en el peor de los casos meter una tormenta y el corte de karma otro bug la tercia la tercia de bugs dos mil le quedan dos mil puntos de vida esto es sabio de azules ojos que seguramente tiene su su consonancia claro que sí roba dos se agrega un blue eyes aquí me va a querer hacer algo grande pero afortunadamente tengo los bugs ya tiene dos blue eyes en la mano dos blue eyes el tercer blue eyes lo tiene aquí en el cementerio pero con los bugs nada me faltará les digo en estos casos también calis te puede servir y por supuesto cadena demoniaca si tienes la nueva trampa la de habilidad rompedora también te puede funcionar el punto de aquí es tener con qué con qué hacer o con qué tener negaciones venga polimerización y tres ladrillongos muy bien ahí está el neo neo dragón de ojos azules definitivo y que procede a batalla vamos a activar el bug el refra porque el refra voltea doble bueno dicen incluso hasta por ataque lo paso se viene en su render claro es que contra ciber dragones amigo y eso que no saqué al rampage para tronar todo lo que me fueras colocando siguientes partidas bueno ya le ganamos a tu ex tóxica vamos ahora contra caseda casedace o caseda ice esparroba interesante esparroba hace tanto que no me encuentro un esparroba en pvp si ganas subirás de rango y que les digo núcleo en la mano en primera mano por supuesto es nos vamos a ir por el el desborde si porque no vamos entonces a colocar desborde bug y ahogante esto ¿qué es esto? sargento electro ok pelo blanco imagínate no bueno es que también estamos contra un fun no no me sorprende en lo absoluto nada me espera no tiene caso pegarle sargento electro tiene poderosísimos 1300 de defensa necesito que me baje que me baje puntos de vida ¿qué es esto? cuando el monstruo equipado destruye un monstruo tal vez se puede destruir todas las oh esta no me la sabía es muy buena dale si porque mi núcleo otra vez ¿en serio? bueno está bien que suerte de tener dos de estos efectos el desborde y me traigo el apoyo de fusión cibernética otro núcleo otro núcleo o sea por si hacía falta otro núcleo vamos a activar el apoyo vamos a activar el efecto del núcleo invocamos ciberdragón de aquí activamos habilidad creo que incluso va a perder por daño de efecto puede perder incluso por daño de efecto vamos a hacer el de la devastación efecto si utilizamos este de acá y este de acá y dragón de la devastación primera tech activamos el efecto una y dos canadien hambre ¿cuándo? ¿cuándo? ¿ver a un sargento electro en 2021? la verdad si me llegó la nostalgia no no les voy a mentir me llegó la nostalgia porque sargento electro era una de esas cartas que me gustaba bastante me gustaba jugar bastante aquí está el deck mira sacó doble doble velo blanco en su turno uno sacó las dos copias y entonces vamos a pasar a la última partida tercera partida me parece mirror match de cyber dragones ¿será? ¿será acaso el mirror match de cyber dragones? mira qué buen apk papá este vato también trae el apk de esborde cibernético dame doble cosmic doble cosmic papá el book of moon cyber estilo y lo mismo no podemos pegar ya saben que ahora los protos no pegan esto es puerta de fusión gran favor que me has hecho amigo oh desde la mano desde la mano al rampage papá y pues book book no porque el campo me sirve el campo a mí me sirve no tiene caso que lo lo destruya porque su campo a mí me sirve me ayuda me ayuda a poder hacer mi jugada ahí están chicos 4 de 4 subimos a leyenda 2 sigue dando bastante batalla este deck incluso vean hay gente que lo utiliza hay gente que sigue utilizando este deck así que pues bueno chicos espero que les haya gustado este video si es así ya saben dejen su like suscríbanse por favor y apoyen con campanita de notificaciones sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias!